El presidente de la República, Martín Vizcarra, el aplauso para él, por favor. Muy buenos días. Escucharemos las palabras del señor presidente de la República, Martín Vizcarra, el aplauso para él. Muy buenos días. Aquí contento de estar acompañado con diferentes ministros, ministras, en una demostración de un compromiso del gobierno en quizás la tarea más importante que tenemos por delante. Podemos discrepar en diversos temas. Si hablamos de fútbol, seguramente hay hinchas de diferentes equipos. Si hablamos de religión, también pueden haber discrepancias en función de lo que cree cada uno. Si hablamos de política, también van a haber discrepancias. Obviamente, es parte de la naturaleza del ser humano escoger diferentes opciones. Pero si hablamos del futuro del país, si hablamos de la niñez, ahí no pueden haber discrepancias. Ahí todos tenemos que estar juntos, todos tenemos que estar unidos. Y si en algo tenemos que demostrar unidad los peruanos, es en la lucha contra la anemia. Porque no es un tema de ahora. Tenemos ya casi hace 10 años con índices altos de anemia. Los últimos 10 años hemos tenido cifras de que los niños y niñas menores de 3 años, de 6 meses, las madres gestantes, tienen más del 40% de anemia. Y la Organización Mundial de la Salud dice que si la anemia afecta al más del 20%, ya debemos preocuparnos. Ya es un problema de salud, si es que afecta más del 20%. Y en el Perú afecta más del 40%. Nuestras cifras son más del doble de lo que pone como límite la Organización Mundial de la Salud. Entonces todos tenemos que juntarnos, tenemos que hacer el esfuerzo de luchar contra este mal que afecta a los más indefensos. No afecta a las personas adultas, afecta a los más indefensos. A los niños, a las niñitas menores de 3 años. Entonces, si no podemos ponernos todos de acuerdo en luchar contra la anemia, no vamos a garantizar un futuro próspero para todos los peruanos. Por eso estamos aquí todos. Está el gabinete completo. Ustedes saben que todos los miércoles a las 7 de la mañana tenemos consejo de ministros. Yo como presidente me reúno con todos los ministros para ver los principales problemas. Y hoy estamos empezando este gabinete de ministros aquí en San Juan de Lurigancho. En San Juan de Lurigancho estamos aquí los ministros. Para tratar un tema de suma importancia. Y todos tenemos que ver. Antes se pensaba que el problema de la anemia es un problema del Ministerio de Salud. No, si pensamos que solamente es un problema de salud, no la vamos a vencer. El problema de la anemia es de todos, de todos los peruanos. Por eso acá está el Ministro de Agricultura. Porque necesitamos que a través de su sector podamos diversificar la alimentación. Tenemos que dar prioridad a los alimentos altos en hierro, que son los que combaten la anemia. Está el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Porque si no tenemos saneamiento, si no tenemos agua potable, nunca vamos a poder vencer a la anemia. Y en el Perú tenemos más de 3 millones y medio de peruanos que todavía no tienen agua potable. Entonces tenemos que trabajar y acá está el Ministro. Está el Ministro de Defensa, quien es el responsable de las Fuerzas Armadas. Y ya a través del Ministerio de Defensa le hemos declarado la guerra a la anemia. Acá está el Ejército. Y con el Ejército vamos a ir casa por casa. Para conversar con las familias y hacerles, darles la información necesaria para que puedan cuidar desde que nacen, desde que están en el vientre a los niños. Obviamente, ya han hablado para todos ustedes la Ministra de Salud, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, los sectores directamente relacionados. Está el Ministro de Educación. Porque tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y eso es cambiar el concepto desde el colegio. Esta semana, este mes de diciembre, va a haber la Semana Nacional de Lucha contra la Anemia en todos los colegios del Perú, en todos los colegios. Está el Ministro de la Producción responsable del sector pesca para que llegue el pescado, que tiene alto contenido en hierro, en nutrientes, a la mesa popular. Es decir, estamos aquí, además, nos acompañan gente conocida, que los vemos en la televisión, porque, obviamente, si ellos no nos ayudan, si no nos ayudan los periodistas, si no ayudan todos los que tengan relación con la población, no vamos a poder vencer este gran problema. Y la meta que nos hemos puesto es bastante alta. Hemos dicho que en 2021 tenemos que bajar la anemia a menos del 20%. Y si lo hacemos todos juntos, como lo ha dicho la señora Ana María, que ha estado hace un momento acá, si lo hacemos de manera perseverante, vamos a lograrlo. Y esa sería la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos, es darle una vida sana, una vida que pueda llevarse adelante sin ninguna limitación. Y si dejamos que los niñitos, desde que nacen, tengan anemia, le estamos dando una carga porque va a ser mucho más difícil que ellos después puedan aprender en el colegio, puedan atender las clases, porque, precisamente, están bajos de hierro y tienen problemas de anemia. Por eso es que queremos, en este día, hoy, manifestar a todos ustedes que necesitamos este corazón, este corazón que dé un amor fuerte, un amor de hierro. Por eso es la campaña. Aquí necesitamos demostrar amor. Amor por quien más lo necesita, por la niñez. Pero un amor invencible, un amor que lo puede todo, un amor de hierro. Y hierro es lo que necesitamos darle a todos los niños y niñas. Y vamos a lograrlo en la medida, aquí yo veo muchas madres de familia, muchos padres de familia, con todos ellos vamos a trabajar, con todos ellos. Tenemos que llegar con este mensaje a todos los hogares del país. Y, obviamente, tenemos que, en el proceso, hacer una serie de obras y proyectos. Como, por ejemplo, hace un momento, tenemos que trabajar y el próximo año terminar el expediente técnico del hospital de San Juan del Urigancho para poder hacer la construcción. Construir el nuevo hospital de San Juan del Urigancho es trabajar para combatir la anemia. Obviamente, es parte del objetivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, juntémonos todos los peruanos por los temas realmente trascendentales que tenemos en el Perú. Y si tenemos que poner un ejemplo de un tema que nos convoque a la unidad de todos los peruanos, es luchar contra la anemia. Y tengan la seguridad que juntos vamos a vencer la anemia, todos los peruanos, por el bien de lo que más queremos, con este amor de hierro, por el bien de la niñez del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, se realizará la fotografía oficial de esta campaña. Un aplauso para este corazón, que es el corazón de hierro, que es el símbolo de la campaña que va a combatir la anemia. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.